Y seguimos agenda mundial en Venezuela, donde los dirigentes de la oposición convocaron a nuevas protestas para este día jueves. Para tener detalles sobre la situación en ese país a esta hora, hacemos contacto vía telefónica con el periodista de la Voz de América en Caracas, Álvaro Algarra. Buenas tardes, Álvaro, cuéntanos. Hola Jim, buenas tardes. Efectivamente hoy ha transcurrido la segunda jornada de intensas protestas de la oposición del gobierno venezolano exigiendo elecciones, exigiendo que se liberen a los denominados presos políticos y exigiendo respeto al parlamento venezolano. Hasta ahora hay más de 250 detenidos en la protesta de ayer y hoy y lamentablemente hay un saldo de tres fallecidos, dos civiles y un guardia nacional asesinado. Es a 30 minutos aproximadamente de Caracas. Hoy, en este momento, hay barricadas de opositores por diferentes áreas de la zona, de la ciudad capital. Las autopistas están cerradas. Hay un fuerte olor a gas lacrimógeno en toda la ciudad producto de las bombas lanzadas por los organismos de seguridad. Estamos muy atentos a lo que suceda en las próximas horas en Sudamericana, Jim. Bien, Álvaro, ¿cómo están los comercios precisamente ya al final de la tarde? Porque estamos contabilizando que son casi las cinco. ¿Y cómo está la actividad comercial y también la vida cotidiana de la ciudadanía? Jim, la vida cotidiana de los ciudadanos ha sido afectada rotundamente puesto que no hay metro, no hay transporte público. La gente que son pocos los que fueron a trabajar están desplazando por las autopistas caminando puesto que no hay transporte público ni hay vías de acceso para los vehículos. Es realmente lamentable lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, puesto que un día paralizado es un día sin producción, un día más perdido para toda la sociedad. Vamos a ver si el gobierno venezolano capta este mensaje de esta masa opositora y convoca a unas elecciones. Bien, Álvaro, ¿y para mañana ya está convocada alguna otra manifestación? Hasta ahora no han manifestado acciones para mañana, sin embargo, al final del día la opositora mesa de la Unidad Democrática emite un parte, como bien lo hizo ayer el excandidato presidencial y posiblemente, según lo que han dicho, van a continuar desplegados en la calle exigiendo sus derechos constitucionales. Bien, así está Caracas, Venezuela, con manifestaciones por segundo día consecutivo y teníamos a Álvaro Algarra, de la Voz de América, empleándonos en vivo desde allá. Álvaro, muchas gracias, buenas tardes.